¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video de Rubén Martí Su. Estamos bien contentos porque te traemos el tercer especial del mes de septiembre que es este sombrerito tejido totalmente a crochet. Está bien fácil de elaborar, tiene los colores de la bandera mexicana, te va a encantar realizarlo. Te vamos a brindar el paso a paso que está bien fácil de hacer, no tiene mayor complicación. Los materiales son muy sencillos de conseguir y no te preocupes porque a veces leemos que no llegan a encontrar las mismas marcas que nosotros utilizamos. No te preocupes, puedes adaptarlos a los que vendan en el lugar donde vives. Y aprovechamos para enviarle un saludo muy especial a La cual nos dejó un video en el laberito de útero que ya hicimos hace algún tiempo. Muchas gracias a las personitas que se toman el tiempo de dejarnos el mensaje. Y ahora vamos con el paso, primero con los materiales, luego con el paso a paso. ¡Bienvenido! La lista de materiales para el día de hoy es un color khaki, verde, blanco y rojo por la bandera de nuestro país que recuerda estamos haciendo el especial de septiembre acá en México. Saludo a las personas que nos ven desde otro país. Esta es una hilaza a la abuelita a base de algodón para ganchitos de 2 o 3 milímetros. Este es un color khaki como te mostramos anteriormente. Va a ser el tono principal del sombrero. Este me encanta porque es tal cual un verde paradera, que es muy parecido a un verde bandera. Un verde muy bonito. Este es un color blanco, ya tengo bien poquito, pero ocupamos muy poquito, así que no hay problema. Y un color carmín o un color rojo. Este es muy parecido al color rojo, pero es un poquito más intenso. Eso lo hace muy muy bonito. Pero puedes utilizar los tonos que se adapten a ti. Recuerda que a veces no puedes encontrar los mismos productos que nosotros tenemos, ya que la mayoría la adquirimos en línea y eso nos facilita encontrar más variedad. Agregamos a nuestros materiales un llavero. Esta argolla la adquirimos por medio de Mercado Libre. Puedes comprar 100 argollas a 150 pesos. Es un excelente precio. Una aguja lanera como esta que ya tengo yo por aquí. Vamos a ocupar unas pinzas como estas para estar uniendo la argolla y evitar lastimarnos. No uses por ningún motivo tus uñas ni tus tijeras, porque te vas a lastimar. Agregamos nuestras tijeras o degrafiladores a los materiales. Un marcador de puntos como este. No olvides tu ganchillo, que voy a estar usando yo hoy un 3 milímetros. Este kit me lo regalaron. Está muy padre, tiene muchísima variedad. Y esos son todos los materiales por el video de hoy. Es un video bien sencillo de realizar. Estamos ya con este especial de septiembre. En el video anterior tejimos este llaverito de trompo al pastor. Si te gustaría verlo te lo dejamos por acá en las tarjetas. Está bien bonito y bien padre de hacer. Todo esto especial por el mes de septiembre. Aquí en nuestro precioso México. Cualquier duda en los comentarios, con mucho gusto te lo respondemos. Y vamos con el paso a paso. Bienvenido a un nuevo video de Rubén Martínez. Vamos a partir tejiendo con el color khaki. Te recomiendo siempre usar la hebra del centro. Porque mira que suavecito se jala. Así que le están breando brincando ahí como gallinita loca. Entonces, para comenzar vamos a hacer un anillo mágico. Esta pequeña ruedita que tengo por aquí en mi mano izquierda. Tomo mi ganchito y voy a comenzar tejiendo una cadena como esta. Y después, aquí mismo, dentro del anillo mágico, voy a hacer 6 puntos bajos. Tomo estambre y cierro. Ahí ya tengo el primer punto. Punto 2 Punto 3 Cuatro Cinco Y seis Ahora voy a cerrar el anillo mágico jalando esta colita de aquí con mucho cuidado y delicadeza. Ahí se ve. Y vamos directamente con la vuelta número 2. Aquí voy a empezar tejiendo dos puntos aquí mismo. A esto se le va a llamar aumento. Marco el primero y tejo el segundo como te dije anteriormente. Y ya aquí tengo dos puntos bajos. En el punto que sigue, un punto bajo solito. Después, otra vez, un aumento. Aquí, un punto bajo, continuamos con un aumento y finalizamos con un punto bajo solo. Tu vuelta número 2 la deberás de terminar con un total de 9 puntos bajos de acuerdo a la secuencia de puntos que acabamos de tejer. Ahora voy a quitar mi marcador y voy a comenzar tejiendo aquí otra vez un aumento. Ahí ya que tengo mi aumento voy a tejer punto bajo y punto bajo, es decir, dos. Tejo el primero y tejo el segundo. Aquí repito, un aumento. Otra vez, punto bajo y punto bajo en el que sigue. Aquí un aumento. Y finalizamos tejiendo dos puntos bajos. Esta, que es nuestra vuelta número 3, la habrás terminado con un total de 11 puntos bajos de acuerdo a la secuencia que estamos realizando. Ahora vamos a hacer un pequeño cambio, una pequeña adaptación, así como llamarle. Vamos a hacer ahora algo que le vamos a denominar vueltas en tejido recto. Esto quiere decir que hasta el momento en la vuelta 3 terminamos con 11 puntos. En las siguientes dos vueltas tejeremos estos mismos 11 puntos, pero te enseñé un truco para no estar colocando tu marcador. Tienes dos vueltas, cada una se compone de 11 puntos, por lo tanto multiplicamos 11 por 2, tendremos un total de 22 puntos. Y puedes hacer esto, tejo 1, 2, 3, 4, 5 y así me sigo y me sigo hasta que cuente 22. Ya terminé las dos vueltas de 11 puntos. Aquí voy a realizar un cortecito. Voy a dejar mi color kaki a un lado. Y ahora voy a tener el primer cambio de color para formar la bandera de México en color verde. Esto está bien fácil. Vas a insertar tu ganchito en el punto que sigue. Esa es la forma tradicional. Y te enseño una forma aún un poquito más profesional de intercambiar el color. Vas a insertar por estas dos hebras de aquí. Ahí ya se ve, ¿ven? Ya enfocó. Por estas dos hebras vas a deslizar el color verde, ¿sale? Y ya te pasas aquí al punto que vamos a tejer. Y lo tejemos de manera normal. Por dentro vas a jalar esta colita que es la del color kaki. Y ya quedó totalmente oculto donde quedó este cambio de color. Esta es una forma muy bonita de intercambiar los colores. Y ya vamos a contar otra vez 11 puntos. Aquí pues el verde de inmediato nos da acá y empezamos. Entonces tenemos 2, 3, 4 y vamos a continuar, ¿sale? Hasta que nos topemos nuevamente con el color verde. Si te das cuenta está súper fácil de hacer este sombrerito mexicano. Y aquí llegué al último punto. Nuevamente corto el color verde. Lo guardo un poquito. Y ahora voy a tomar mi color blanco. El cambio de color lo hacemos de la misma forma. Por estas dos hebras voy a insertar mi ganchito. Voy a estar deslizando. Y voy a tejerme de forma normal al punto que me seguía. De esta manera. Aquí jalo la hebra en color verde. Y de aquí en adelante me vengo tejiendo igual. Un punto sobre cada uno de los de color verde que ya tenías. En el video anterior del trompito te enseñamos otra forma para que los cambios de color se vean sin divisiones. Este sí quiero que sea así con divisiones para que se vea un poquito más con un acabado diferente. Ya aquí llegué al primer punto sale. Mira, así se ve con este intercambio de color. Y con el otro intercambio de color no se ve la división de colores. Ambas formas son muy bonitas. Corto aquí el color blanco. Y ahora sí, tomamos el color carmín o color rojo. El que tú tengas. El cambio de color exactamente igual como lo hicimos en las dos vueltas anteriores. Por estas dos hebras inserto mi ganchito. Ahí está. Deslizamos. Y me voy a tejer por cada uno de los puntos que ya tenía anteriormente, ¿sale? Y de esta forma es como ya hemos formado la bandera de México. Las colitas. Recuerda la blanca, solo hay que jalarla para que quede oculta. No se va a deshacer, no te preocupes. Entonces, solita se va a quedar en su lugar. Y lo demás solo nos vamos a continuar tejiendo de forma normal. Ahí está. Ya hemos finalizado los tres cambios de color. Quito rojo. O carmín, mejor dicho. Y vuelvo a tomar mi color khaki, que es el del sombrerito. Y una vez más vamos a hacer un cambio de color al del sombrero, al original. Deslizo. Y ahora mucho ojo aquí. Nuestros puntos siempre se componen de una hebra que queda adentro y una hebra que queda afuera. Vas a tomar solo la que queda afuera. Y aquí vas a comenzar tejiendo un aumento, ¿sale? Ahí está. Después, igual, por solo por las hebras de afuera, vas a tejer tres puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Aquí vas a repetir un aumento. Después, tres puntos bajos. Aquí repito, un aumento. Y finalizamos tejiendo tres puntos bajos. Esta colita en color rojo hay que jalarla para que se quede oculta. Ahí está. De esta forma, ya aumentamos un poquito porque ahora vamos a ampliar el sombrerito. La vuelta que sigue, también la vas a comenzar con un aumento. Ya tejemos normal, tomando ambas hebras. Ahora tejemos cuatro puntos bajos. Llevamos dos. Tres. Cuatro. Aquí nuevamente aumentamos. Cuatro puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Aumento. Y finalizo tejiendo los cuatro puntos bajos que me quedan. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Acomodamos nuestro sombrerito. Y poco a poco va a ir creciendo hacia los lados. De esta manera. La vuelta que hicimos aquí, en el intercambio de color entre el rojo y el color que aquí, precisamente nos ayudó a eso. A que se extendiera. Vamos con la siguiente vuelta, comenzando por un aumento. De aquí en adelante sí haremos puros aumentos para crecer nuestro sombrero. Y ahora tejemos cinco puntos bajos. Uno sobre cada uno, ¿sale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí aumento. Cinco puntos bajos. Aumentamos nuevamente. Y finalizamos tejiendo cinco puntos bajos que son los que nos van a quedar. Y así se ve hasta el momento, ¿sale? Nuestro sombrerito. Ahí va, poco a poco. Nuevamente comienzo tejiendo un aumento. Y después, seis puntos bajos. Un aumento por acá. Seis puntos bajos. Aumento nuevamente. Y voy a finalizar con seis puntos bajos. Volvemos a acomodar para irle dando forma también nosotros. Y hasta el momento se ve así. En la vuelta que sigue, como te dijimos, vamos a estar haciendo aumentos para que nuestro sombrerito crezca. Por lo que comenzamos aquí. Con un aumento. Ahora tejo siete puntos bajos, ¿sale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aumento nuevamente aquí. Luego siete puntos, aumento y siete puntos hasta llegar acá. Vamos con nuestra última vuelta en color aquí. Voy a hacer un aumento por acá. Y ahora voy a tejer ocho puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nuevamente aumentamos. Tejo ocho puntos bajos. Aumento nuevamente por acá. Y finalizo tejiendo los ocho puntos bajos que me van a quedar. Ahí. Vas a acomodar tu sombrerito. Y vas a ver que se va un poquito hacia arriba. Que precisamente es la forma que queremos lograr. Voy a cortar el color Kaki. Regreso al color verde. Y como te habíamos enseñado, realizar el intercambio de color. En primer lugar, deslizo por aquí. Y a diferencia de los de acá arriba, aquí vas a comenzar luego luego con un aumento en color verde. Deslizamos el color Kaki. Luego cortamos todos estos sobrantes. Tú no te preocupes. Y ahora voy a tejer nueve puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Ahí está. Aquí vas a aumentar nuevamente. Después otra vez tejes nueve puntos, aumentos, nueve puntos, aumento, termino. ¿Sale? Cortamos el color verde. Regresamos a nuestro color blanco. Y el intercambio de color es igual. Deslizamos por aquí. Y comenzamos otra vez con un aumento. Esta colita en color verde la jalamos. Y ahora vas a tejer un total de diez puntos. Aprovecha para ocultar estas hebras. Ahí tengo uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Y aquí nuevamente vas a aumentar. De esta forma. Diez puntos, aumento y diez puntos. Vamos con nuestra última vuelta e intercambio de color. Tomamos el carmín. Ya prendimos aquí. Deslizamos por estas dos hebras. Comenzamos aquí directamente con un aumento. Jalo esta colita en color blanco. Me aprovecho para irlas ocultando. Y ahora vamos a tejer once puntos. Llevamos dos. Tres. Cuatro. Ahí se mató un poquito el ganchito. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Aquí aumentamos una vez más. Y ya sabes. Once puntos, un aumento y terminas con once puntos. Y aquí con este color rojo lo único que vas a hacer es un nudito. Para esto jalamos. Y hacia atrás con el ojo de la aguja. Y sobre el mismo color lo vas a perder. Jalo. Corto. Y así se ve el sombrerito hasta el momento. ¿Sale? De esta forma. Lo voy a dar un poquito. Lo voy a acomodar. Ahí está. Tomo mi argolla. Es la parte de la parte más grande. Mis argollas traen su argolla pequeñita aparte. Que es esta chiquita de aquí. La cual nos ayuda a unir las piezas. Esta es bien fácil de abrir. Solo hay que jalar con la yemita de los dedos. De nada de utilizar las uñas. Porque te vas a lastimar. Y aquí al centro. Apretamos súper fuerte. Y de esta forma es como tenemos listo el tercer video especial del mes patrio aquí en México. Ya hicimos el cactus sujeta llaves. El trompo al pastor. Y en tercer lugar está este sombrerito mexicano. Si es que te gustó este video. Te invitamos a que te suscribas en el botón rojo de acá abajo. A que actives la campanita de notificaciones. Para que cada que subamos un nuevo video YouTube te avise. No olvides suscribirte. Dejarnos un comentario. Y una sugerencia para próximos videos. Etiquétanos en nuestro Instagram. Arroba. Rubmarion. Bajo. Tizu. Nos encanta ver tus creaciones. Nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.